Pero yo ya he estado en otra carrera y había tomado otro camino y decidido hacer otra cosa. Y aquí estoy. Y además me encanta, me encanta tener contacto con el público, me encanta compartir, inquietar. El comunicador por definición es un provocador. De que las cosas pasen. Entonces, yo les pido que cuando sean comunicadores, traten de provocar en la gente algo que les haga ser mejores. Esa es la idea de un comunicador. Compartir conocimientos para que otros también puedan vivir mejor. Para sacarlos de un mundito muy chiquito y hacer... Ahorita, por ejemplo, si se fijan, no teníamos tema, mi jefe y yo. No teníamos tema, pero empezamos a hablar de Marte y acabamos hablando de Dios, ¿no? Pero investigas formas del conocimiento y para eso hay que leer. Hay que leer muchas cosas, hay que ser muy curiosos, hay que... Cuando... Les voy a dejar una tarea horrorosa, pero cuando se encuentren ustedes viendo un programa de televisión que no les sirva para nada, piensen seriamente que están perdiendo el tiempo y pónganse a leer algo que valga la pena. Para después compartirlo, porque la cultura que van ustedes a tener... Entre más cultura tengan, van a llegar más lejos. O sea, sean gente culta. No se queden en... En este... En la buena intención de... El comunicador tiene que saber de todo. Y si habla de embarazos, algún día tuvo que haber estado medio embarazado. Gracias. 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 Gracias.